Hola, yo soy Mayrin Chin y soy parte del Emdulus en Movimiento de Unidad, y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal, para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos, según corresponda. También recordamos que tenemos nuestra página en Facebook de Mensajes del Corazón, la dirección es Canalizaciones Lemdu, y ahí tenemos vinculados dos grupos, el grupo de Mensajes del Corazón y el grupo de Oráculo de Ángeles con Roxangel. En ambos pueden pedir sus preguntas específicas y los vamos atendiendo de manera abierta y gratuita. Sigan las instrucciones y ahí nos estamos viendo. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana será de la Madre María. Dice, Se, hijos míos, tengan paz. Siempre están acompañados y siempre van guiados. Confíen en la divinidad y confíen en ustedes mismos. No tienen por qué dudar que las cosas suceden por una razón. No titubeen, no decaigan. La fortaleza está en cada uno de ustedes y necesitan rectificarla. Necesitan validarla y hacer desde ahí a cada paso. Recuerden quiénes son, recuerden de dónde vienen. No validen lo que vean sus ojos y comiencen a hacer en consecuencia. Recuerden que ya no solamente hacen por ustedes, sino por los que están al lado de ustedes. Es momento de comenzar la unificación con la divinidad. Cada uno desde sí mismos y hacia los demás. Recuerden que si no se encuentran en paz y no están en su centro, no se dan realmente la diferencia para otros. Compartan su paz, compartan lo que ya tienen y desde ahí verán la diferencia. Es momento de apoyar y de vivir en armonía. Hagan aquello que no han hecho por mucho tiempo. Es momento de que liberen y que sean felices, a pesar de cómo se den las cosas, de lo duro que parezca. Recuerden que son amados, recuerden que los abrazamos y los sostenemos. Es necesario que nos pidan ayuda para que podamos intervenir. Aquí nos mantenemos siempre con ustedes y necesitamos que abran esas puertas, no solamente para ustedes, sino para los demás. Comiencen a hacer un vehículo, un medio para que llegue la luz al mundo. Es necesaria que la vibración de la tierra suba. No solamente subirá por los demás, sino por lo que cada uno tiene que dar a la tierra. La tierra comienza a despertar y ya muchos lo están sintiendo. No tengan miedo. Las cosas se dan de la manera perfecta y comiencen a sentirse seguros. A pesar de cómo se muestran las cosas en el mundo, comiencen a validar que están a salvo, que son amados y que son sostenidos. Recuerden que siempre estamos a su lado y que ahí nos mantendremos. No tienen por qué dudarlo. Tengan fe y tengan la confianza de entregar las cosas que les preocupan a aquellos que saben mejor que ustedes qué es lo que requieren a cada paso. Recuerden que las ayudas siempre llegan, quizá no como ustedes las pidieron, pero sí como las necesitan para dar un paso adelante. Es momento de liberación y de reconexión. Empiecen por ustedes mismos y sean un medio para los demás. Poco a poco se darán las cosas. No tengan miedo. Vayan en paz. Merecen ser felices y den la muestra de todo lo que se puede hacer cuando se está en equilibrio. Es momento de un gran servicio. Así que den lo mejor de cada uno y así las cosas continuarán y se abrirán nuevos caminos. Este es el mensaje de la Madre María. Espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica. Nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Adiós.